El próximo fin de semana, del 3 al 4 de diciembre, se celebra en Calamocha una nueva edición de Dynamic Car, el referente del mundo del motor en Calamocha. Este año la actividad más importante es la concentración tuning que se celebrará durante todo el fin de semana. Este evento, que espera una inscripción superior al centenar de participantes, abarca un amplio programa de actos que recoge pruebas de sonido, carrusel de neones o exhibición drive. Además de expertos en el mundo del motor, clubes, asociaciones y agrupaciones de moteros y tuning, esta concentración está abierta al público en general, siendo gratuita la entrada durante todo el fin de semana en el recinto ferial de Calamocha.